A todos los hermanos y hermanas de la diócesis de Danlí, les habla su obispo José Antonio para darles ánimo, entusiasmo en el Señor en estos momentos difíciles con el desaparecimiento del padre Germán Flores. Gracias a todos por sus oraciones, continúen con ellas y también les invito a evitar emitir noticias que no estén seguros de ellas. Esperen mejor que sea del obispado, que se transmitan las noticias, que tengamos, ojalá muy pronto, y buenas noticias sobre el padre Germán Flores.